Ya linda no, como leo que era capaz, nada. Ay, casi te amo, ¿eh? 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 El día más brillo, el día más brillo de la vida y el día más brillo. Tanto en él, el día más brillo de la vida. La vez que él se ha presentado en la vida, Un saludo. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias, y ponganierno! ¡Gracias, şurad ¡Gracias, whispering grabbing al window! La Iglesia de Jesucristo 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 La Trúñe Ni Móngo Plín Góng Ráu Ná Tán Du Sítung Sa Nié Kédé Vá Lúa Na Eka Ná Sítú Yotá Svá Níng Mu Eka Nya Kú Sítung Tú Ún Chéka Chua ya mua pecha te a ti chung tu uja Lan jie y mua zi tu mu zi tu nja ka Añcañca yu jie la yu tu añca yu la li sa te jie te Cha a te kau pa ya chan wa tau ka chau ka vaja La wa yi pa pa ni mong Nye ye nye lai nye lai nye lai nye lai Tañca pli ngao 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 tan tu si chung tu Nye ki te wa lua naa e ka nye ti tu uja taa shua ning saa e ka lunao Tañca ku zi lung tu uja chan ca li tau lu ya lu pli chai ka nye nye Tañca ni rau la ni ma zi tu mu zi tu nja ka nye nye jie te a ti Tañca ni rau lai nye lai nye lai nye nao nye a ti ta ka ni mong Tañca pli ngao 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 tan tu si chung tu uja taa Mierke de wa lua na eka nia zi tu mu eka nia guzi leng tu je chuan nia li thau lu nia Lu plachai eka nia rau nia ma lakin plua zi tu mu zi tu nia ka Anche nia zi tu mu eka nia nia zi nia gò se ne tank je mi na i ne na zi nia ka sotni pa Mung hui nia jit ni leng cai gò nia zi nia guzi leng du ce mu lu cai nia glu ng tuckka nia zi nia guzi leng tu je mu lu jai lu nium tau ka nia Amén. 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 No hay nada más, no hay nada más. Yo lo llechado en Anzi.